Hola amigos, estamos en este sector haciendo obra misionera y tenemos hoy traje uno de los libros misioneros que hemos utilizado en muchos años. Esperanza en un mundo destrozado. Vamos a buscar a alguien que quiera aprender de Jesús. Vamos a buscar a alguien. ¡Hay alguien! Señora, ¿puedo bajar un momento por favor? Eso, baje. Tenemos a alguien. Acompáñenme a repartir este libro misionero. Vamos. Muy buenos días. Mire señora, hoy estoy compartiendo este libro. Esperanza, ¿cómo vivir en un mundo destrozado? Buenísimo este libro, le cuento. Muestra a Jesús como... No, señora, es que escúcheme. El conflicto de... ¡Ah caramba! Esta dama no puede escucharme. Ya sé qué hacer. Esta situación es solo un ejemplo paz de las que nos podemos encontrar cuando estamos haciendo la obra misionera. Porque tan solo en la ciudad de Cali, adivinen cuántos sordos hay. ¿Cuántos? Más de 20 mil. ¡Wow! Un buen número. Y sabe Natalia, la Iglesia Adventista ha creado el Ministerio de las Posibilidades. Es un ministerio para alcanzar una población muy grande que tiene algunas situaciones como cuáles. Discapacidad física, discapacidad visual, discapacidad cognitiva, discapacidad auditiva, entre otras. Por eso, estamos invitando a la Iglesia de la Esperanza desde las 8 y media de la mañana este próximo domingo 20 de agosto a todos los trabajadores sociales, a todos los psicólogos, a fonoaudiólogos, también a terapeutas ocupacionales y cualquier otra persona que aunque no tenga estas profesiones, pero que quiera participar en este ministerio. Con el propósito de crear un plan de acción para que podamos definir cómo adecuar nuestros templos para que estas personas puedan sentirse realmente incluidas y parte de nuestra comunidad. También para que podamos aprender cómo comunicarnos con ellos y cómo recibirlos en nuestra Iglesia. Ministerio de las Posibilidades. Conciencia, aceptación y acción. ¡Te esperamos!